¡Adiós, gatitos! ¡Me voy a clases! Voy, por primera vez, realmente basada a clases Es una lata, pero esta mañana, bueno, desperté muy temprano Edité, estuve respondiendo unos correos que tenía pendientes hace 500.000 años Eso fue muy bacán Y también alimenté a Suri, leí sus remedios Leí que comía a los gatos Y se me fue la onda porque me escribió mucha gente para la tiendita Así que ya vendí algunos labiales y cosas, así que estoy muy contenta Y se me fue la onda en eso y me demoré Voy a llegar tarde a mi clase, pero... El medito estaba peleando con los perros ¡Aww! ¡Están regalos! Momento de lavar la losa El momento foam del día Pero a mí me gusta mucho lavar la losa ¡Entendido! ¡Listo! Fui a la planta maestra y hoy día compré tofu, que es lo que voy a almorzar Compré estos plátanos que están maduros Pero los voy a congelar pelados para hacer un maravilloso helado vegano Compré unos limones, porque me voy a hacer una limonada para almorzar Y compré una palta que parece que está deliciosa Vamos a poner los plátanos en mitades a congelar Y esto va al congelador Ahora vamos a hacer limonada, Felicia Mi limonada favorita Esta es una receta hecha completamente al ojímetro Pero necesitaremos el jugo de aproximadamente 3 limones Algo así Estos son grandes Depende del tamaño de tus limones Yo tengo este exprimidor y llenándolo me queda súper bien mi limonada Mis limones eran muy grandes, así que con 2,5 casi en esto Voy a ver en ml cuánto es esto Son como 160 ml de limón Por ahí Voy a proceder a colarlo porque tiene las pepas Y luego procedemos a llenar este jarro con agua Ponemos endulzante a gusto Yo tengo este endulzante Y según mis cálculos Como con eso va a estar bien Y luego lo revolvemos en la juguera Aquí le puedes agregar menta, albahaca, jengibre Lo que tú quieras Debemos ir probando el dulzor Veamos qué tal Mis cálculos estaban mal Está vacía Vamos a probar con un poquito más de endulzante Y vamos a ver qué tal andamos por ahí Perfecta Ahora procedemos a llenar un jarro con mucho hielo Y ahora vertemos la limonada en el jarro con hielo Y listo A disfrutar de una limonada para todo el día Hoy voy a almorzar esta hamburguesa Es de la marca Riku En el grano naturales Con sabor a pesto Esta es de las hamburguesas más ricas que he probado en la vida Son veganas y deliciosas Se pasaron Me queda la última Y la voy a hacer al horno Además En esta pailita Voy a saltear una lonja de este tofu Y además voy a comer tomates con palta Y semillitas Ya van a ver el plato listo Hora de tomarme mi vitamina B12 De la semana Es esta que la compré en Ironplant Así que pueden ir para allá Ahí sale Ironplant Estoy vitaminizada Para que vean que Maruchancito se ocupa su gimnasio Por supuesto que destruyó ese Está haciendo una demostración en vivo Genial Y este es mi plato final Palta Tofu salteado con un poquito de sésamo Esta es la hamburguesa Se me pegó un poquito De quinoa Pepinillos tomates Y voy a usar esta mayonesa Que es un aderezo vegano Es muy rico Yo ocupo poquito así Para que no comerme el balde de mayonesa Así que va a estar todo bien Todo acompañado de Mi maravillosa limonada Felicia A veces Solo a veces Maruchan es amorosito Porque el resto del día Es como verán las siguientes imágenes Hola solar Mi pelo está un poco alborotado No sé Me he cargado estos días Así que voy a hacerme un moño Eso que vieron Fue que fui al centro A una reunión En la que me fue bacán Y ahora Quiero ir al supermercado Porque voy a comprar cosas Para grabar un video especial Tengo que responder Algunos correos Para rellenarme De horas Para mañana Y el miércoles El jueves Es feriado Voy a tener clases Y las clases van a ser acá Parece en mi casa Bienes ya tengo agendado También otras cosas Así que bacán Esta semana va a ser Bastante ajetreada En cuanto a trabajo Y todo eso Y eso es muy bueno Porque Ya compré Los pasajes Para mis vacaciones Así que es oficial En el 2017 Voy a ir a Edimburgo A Islandia de nuevo Y a Barcelona de nuevo Más Feliz viajes Estoy emocionada Tengo que trabajar mucho Para pagar esos pasajes Y poder ahorrar Ir a lugares lindos En Islandia Que es muy caro Así que Espero que comprendan Mi situación Por eso también Armé este mercadito Me ha ido súper bien Con el mercadito He tenido mucho interés De muchas personas Así que muy bacán Ya hay gente Que va a venir mañana A buscar cosas Voy a estar actualizando El Instagram Con las cosas que ya se vendieron Y a ver si es que pongo Algunas cositas nuevas Porque en realidad Tengo un cerro de cosas Pero voy a ir a poco Porque no quiero rellenar Tanto el Instagram Y que no se vean Las cosas que puse al principio Tal vez debería ir borrando Lo que ya vendí o no No sé ¿Qué creen ustedes? No sé ¿Cómo será En el mundo de ventas De Instagram? No lo sé Es la primera vez Que participo Estuve toda la tarde Haciendo una receta especial Con lo que compré En su mercado Y ahora estoy ordenando Un poco Porque voy a ir A la casa de mi pololo Vamos a seguir viendo documentales Esto no se termina nunca Hay demasiados documentales Para ver De la onda De crímenes Y cosas No resueltas Y es apasionante Hacerlo Esperando Que algún día En la segunda parte De Making a Murder Vino la Ale en un rato Vino a buscar las cosas Que le compré el otro día Para el guato Así que hay que ir a su blog Para ver si el guato le gustó Voy a nombrar Algunos de los Vlogmas Que estoy siguiendo El Vlogmas Del Vlog de Lupi Vlogmas De Ella Maquillaje Vlogmas De Milling Vlogs Estoy viendo El de la Yona de Bochelle El de Ojita Raúl Bascuñán Estoy viendo El de Sauce Babilonia Y de los extranjeros Estoy viendo El de Helen Anderson El de Charlene Japan De Taylor R Creo que esos son mis favoritos Y bueno El de Zoella Pero a veces lo veo Porque son súper largos Y como que no me da el tiempo Para ver 40 minutos De un vlog Todos los días Es rígido Eso es lo que he estado viendo Hasta ahora Mañana Si me acuerdo de más Los voy a mencionar Y voy a dejar los links De todos sus canales En la descripción del video Ya está por llegar Mi Uber Así que vamos Mi Uber